Todo el mundo, su partido, sus goles, ¿ha presentado hoy su candidatura a ser titular el martes o puede quedarse en el banquillo? Bueno, ha hecho un gran partido y yo creo que se ha merecido, ha dado la victoria al equipo hoy con su segundo gol y ya está, podemos, yo, claro que estoy contento con el partido de Isco, pero con la actuación de todo el equipo ha hecho la diferencia, me alegro por él, el Real Madrid de su sitio y no es que, ahora hay que descansar y pensar en el partido del martes, nosotros. Buenas tardes entrenador, Tomás González Martín, de la ABC, ha vuelto coentrado al equipo, aparte de los cambios que ha hecho, que ha hecho nueve cambios respecto al otro día, ¿qué opina de la actuación de coentrado, cómo está y cómo ha visto al equipo en todos los cambios? Yo lo vi bien y además estoy contento por él, porque él necesitaba jugar, necesitaba hacerlo bien y lo ha hecho bien, yo creo que ha hecho lo que necesitaba el equipo y ya está, me alegro que esté con nosotros otra vez, él se ha sentido importante hoy otra vez con el equipo y bueno, es todo positivo para él, para el equipo. Hola, buenas tardes en la radio del país, también le quería preguntar por Isco, siempre dice que todos los jugadores son importantes, que todos aportan, hoy puede ser que Isco haya sido más importante que los demás? Bueno, sí, con su actuación, porque como yo te decía antes, yo creo que el gol, sus gol, nos aporta los tres puntos, sobre todo el segundo y podía meter, bueno, un tercer gol, bueno, antes con una jugada impresionante, entonces, sí, sí, me alegro, me alegro por él, solo eso, tiene personalidad para hacer lo que ha hecho hoy, yo creo que es un gran jugador, lo está demostrando y bueno, me alegro por su partido y por, sobre todo, como soy el entrenador de todo un equipo, me alegro por el partido de todos al final. Hola, mister, muy buenas. Edu Pidal en Radio Estadio en Guandacero le quería, bueno, en la primera respuesta sobre Isco ha dicho que el Real Madrid es su sitio, no sé si le ha salido de forma espontánea o es un mensaje para el futbolista, yo le quería decir que me matizara eso y si cree que durante la temporada ha habido momentos en los que ha sentido que ha sido injusto con Isco. ¿Quién? Yo. Entonces, con todos, con todos los que no juego me siento injusto, ¿sabes? Y esto siempre va a pasar, porque son 24 futbolistas, 24 que pueden jugar en cualquier sitio, fuera del Madrid, entonces voy a estar injusto con todos los que no juegan. Entonces, al final es la dificultad de este cargo, es que yo creo que tú puedes preguntar a cualquier entrenador, yo creo que es lo más difícil, es esto, es meter a jugadores muy buenos de vez en cuando en el banquillo. Pero, dicho eso, me quedo con el positivo, porque al final esto no va a cambiar, va a ser siempre lo mismo, tengo que tomar decisión, tengo que hacer equipo, pero muy contento por su partido, el partido de Isco, y como yo te decía, es espontánea, es una cosa justa, yo creo que su sitio es en el Madrid, como siempre he dicho, y ya está. Y hoy he demostrado que con su actuación, que es un grandísimo jugador, pero me alegro después de esto, me alegro sobre todo por el conjunto, porque el partido lo hicimos todos muy bien, del minuto uno hasta el final, hemos tenido dos, han tenido dos ocasiones, y nos han hecho dos goles, y nosotros hemos tenido muchas ocasiones para hacer, y bueno, al final yo creo que es un resultado merecido. Tu sabes lo que pienso de Isco, bueno, porque tú estás mucho en rueda de prensa, tú lo sabes, es un futbolista, es un jugador que me gusta muchísimo. Entonces su sitio es aquí. Luego, ¿qué me decías? Sí, si le ha dicho usted alguna cosa en el mes de ahora, y si piensa que es el mejor partido de Isco en el Madrid. Bueno, podemos decir que cuando uno marca dos goles y hace la diferencia, bueno, podemos decir que es su mejor partido, pero yo creo que Isco ha hecho un partido muy bonito en este club, y bueno, vamos a decir que es el último muy buen partido que ha hecho. Bueno, el pueblo de marca, ha hablado de los goles encajados, no sé si pensaba sufrir tanto, y crees que es solo producto del azar, o crees que el equipo ha estado demasiado despistado en la jugada del segundo gol, sí. Porque estábamos hablando, y no estábamos concentrados en la falta que acababan de hacer. Entonces, sí, el gol es un poco un despiste general, pero han tenido dos, dos ocasiones, metieron dos goles, y bueno, y nosotros hoy podemos decir que con todas las ocasiones que hemos tenido, nos ha faltado un poco más de acierto. Acierto. Las últimas dos preguntas. Hola. Miguel Ángel Torillo de Radio Marca. Miguel Ángel Torillo de Radio Marca, aparte de lo que siempre se destaca de su equipo, que nunca se rinde, que pelea hasta el final, que tiene constancia, que hasta que no marca no para, ¿cree que por estos detalles de marcar casi siempre muchos partidos en la recta final, contra el Deportivo, contra el Barcelona, contra el Villarreal, el Betis, las Palmas, hoy, es lo que se llama la suerte del campeón? No. En el fútbol no hay suerte. En el fútbol no hay suerte. Hay mucho trabajo, hay mucho, mucho, ¿cómo se dice? Esfuerzo. Esfuerzo, sí. Esfuerzo cada partido, cada momento, cada jugada. Y yo no creo que la suerte, tú la tienes que provocar la suerte. Nosotros tenemos y, además, sabemos que con el equipo que tenemos podemos hacer daño a cualquier equipo. Y, bueno, creer hasta el final es nuestra ADN en el Real Madrid. Luchar hasta el final y sabemos que lo podemos conseguir y, bueno, al final conseguimos tres puntos. Última pregunta. Buenas tardes. El señor García, de Gran de Asturias. ¿Cree que se esperaba un Sporting así? ¿Cree que el Sporting era lo más grande? ¿Qué han dado? ¿Se esperaba lo más grande del Sporting? No, se esperaba. Se esperaba el Sporting así. Además, el Sporting era un equipo que necesitaba puntos. Lo han hecho, bueno, con sus armas. Pero yo creo que, en general, y yo creo que merecimos nosotros los tres puntos. Porque, bueno, al final sufrimos esto del primer minuto hasta el final. Y, además, como me decía, marcando el recto final. Pero sabemos nosotros que podemos marcar hasta el último minuto. Jugando, cambiando jugadores y lo conseguimos. Gracias. Gracias.